Sabemos que materializar estos proyectos a los que hemos hecho referencia de transición digital medioambiental son de cierta envergadura y en algunas empresas, teniendo en cuenta la inversión que supone, pues supone también un esfuerzo importante. Por eso, desde el Departamento de Promoción Económica y el Cargui, hemos decidido sumar fuerzas y esfuerzos para que la financiación no sea un obstáculo añadido. La Diputación Foral de Vizcaya aporta 400.000 euros para mejorar la solvencia financiera del Cargui, lo que permitirá apoyar la concesión de préstamos para proyectos destinados a la digitalización y el desarrollo sostenible. Es un proyecto que esperamos tenga un alto impacto para la transición digital y medioambiental de las empresas de Vizcaya. Los avales y garantías y el Cargui como aliado son un instrumento de probada eficacia para movilizar financiación. Desde nuestro punto de vista, esta colaboración, más que sumar, realmente multiplica. Les ofrezco un ejemplo muy concreto para que puedan tener una idea de que hasta qué punto pueden movilizarse los proyectos. En 2017 alcanzamos un acuerdo similar parecido para favorecer proyectos de internacionalización de las pymes de Vizcaya. La inversión foral fue de 350.000 euros y se concedieron préstamos por más de 14 millones de euros. Por eso, consideramos importante incidir en la oportunidad de crear líneas de aval específicas para objetivos específicos. El segundo de los proyectos que presentamos, decía, es una colaboración entre BEAS y el Cargui, para ofrecer un nuevo sistema, un nuevo servicio a las pymes de Vizcaya. Un servicio para dar a las pymes herramientas necesarias para poder detectar ineficiencias que puedan generar tensiones económicas y definir soluciones. Me refiero, como no, a cuestiones relacionadas con tesorería, con liquidez, con estrategias de financiación, etc. Diputación Foral de Vizcaya bonifica el 33% del coste del servicio. Estamos hablando de un servicio con un coste de mercado de 3.000 euros. Diputación Foral de Vizcaya bonifica con 1.000 euros, el Cargui con otros 1.000 euros, por lo que las empresas deberían asumir 1.000 euros. El servicio está pensado para pymes de 5 a 100 empleos, que tengan un volumen de facturación anual entre 1 y 5 millones de euros. Y las solicitudes permanecerán abiertas hasta el 15 de febrero.